Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, por y la gente que nosotras es la que nosotras es la que nosotras es la que nosotras Quiero que nosotras todas las que nosotras nosotras porque nosotras 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 son muy bien ¡Gracias! 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 Y a tu pés en caliombo, n'as aburrothonis, n'as aburrothonis ¡Ela, Cotini! Y a tu pés en caliombo, n'as aburrothonis, n'as aburrothonis, n'as aburrothonis, n'as aburrothonis Y a tu pés en caliombo, n'as aburrothonis, 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 n' en el centro de la localidad y en el centro de la localidad Marilis Sobordona, centranina, ya para sin calzarean 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 Música En la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, Y siquiera donde realiza, no delle pasen. Volverte con toda mi áitude, Así apareció yoardi conocalypse y volviel, よし relojó, si se знает, los días me molesten, el salchón que me molesten, pero mi amor se convirtió. La Biblia que no se sienten, no se sienten, que no se sienten, La gente tiene mucha esencia y envy la vida y de que trabó tu me dañe Pantan es tan dañe a la sombra con besan Pantan es tan dañe a la sombra con besan Tantan es tan dañe a como vos, vos si rámo Tantan es tan dañe a como vos, vos si rámo vos Pantan es tan dañe a como vos, sopere a como vos, vos si rámo vos Tantan no ti cero, tus atona stime a como vos, tus atona stime Tantan es tan dañe a como vos, tus atona Stime Vrón Nela, 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 tíkene kioskotia, nela, nela. Píkane me gela, subelea, dián y mevarme sen kioskotia, Nela, nela, mevsan y kioskotia. Ína su bula nábo, tón oma nátskyneo, Ína su bula nábo, tón oma nátskyneo, Tín o ra náto kelefa, kathúne kakye kleao, Tín o ra náto kelefa, kathúne kakye kleao, Su bula nábo, tón oma nábo, tón oma nábo, Póta sérrasse mýde, a fkádias kámo gela. Ode sérrasse mýde, a fkádias, nábo gela. ¿Y si quieres? Y me tengo un arreigno, 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 y me tengo arreigno, y me tengo un babautico, y me tengo arreigno, Y me tengo arreigno en profundo, hacia mi통o me tengo arreigno, y enfadelome espacando, el cielo, el cielo, el cielo, los cielos, el cielo y la tierra. ¡Hanelino, caracal! ¡Hanelino, caracal! ¡Gracias, hanelino! ¡Gracias, hanelino! Sincón, no hay niña niña. Sincón, no hay niña niña. Pero, como te llamas, no hay niña. Pero, como te llamas, no hay niña. Los que empecemos en su la ciudad, los que me maten, los que me maten. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Arcos, una chedro. Sos margari chivar, sos margari chivar, la lóquí pa'r gharé boniáma, la lóquí pa'r gharé boniáma. Sos margari chivar, la lóquí pa'r gharé boniáma, la lóquí pa'r gharé boniáma. Sos margari chivar, la lóquí pa'r gharé boniáma, la lóquí pa'r gharé boniáma. Só ganhada minitors mén paternal struipar, el ximón, la lóquí pa'r gharé boniáma, la lóquí pa'r gharé boniáma. Sos margari chivar, sas margari chivar, sas margari chivar, Jarela me temela, cariño me temela Es el mar de temela, jarela 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 me temela